¿Cómo ejecutar el CMD siempre como administrador? En este vídeo vas a ver una forma rápida y fácil de ejecutar el CMD de Windows como administrador. Pero, ¿en realidad por qué necesito ejecutar el CMD como administrador? Porque algunos comandos requieren un nivel superior de ejecución. Eso lo que quiere decir es que para determinados comandos hacen falta algunos privilegios que sólo el administrador tiene. El administrador equivale al usuario root en Linux. Es decir, el usuario root es el administrador. Quizás, al ejecutar algún comando en el CMD, alguna vez te hayas encontrado con el mensaje. La operación solicitada requiere elevación. Eso lo que quiere decir es que necesitas ejecutar ese comando como administrador. Eso lo que quiere decir es que necesitas ejecutar el CMD. Gracias. 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 Gracias.